El próximo sábado 17 de septiembre tienes una cita. La quinta edición de la Noche del Patrimonio ya está aquí. Desde las 8 y media de la tarde hasta las 12 de la noche. Pasea por el casco histórico, visita los espacios monumentales abiertos para ti. Y disfruta, disfruta mucho.